¡Golos! ¡Vamos! ¡Métele al hoyazo! ¡Métele al hoyazo! ¡Bien chucha! ¡Mátale! ¡Bien pateado! ¡Pero ahí! Menos mal que estaban adelantados. Estaban dos adelantados. T llena a jugar. Cargarrón. ¡Vamos! es que no hay quien me ayude hermano vamos chubia vamos es que no hay quien se muere ¡Aquí te gusta, se los goles, Kevin! ¡Aquí te gusta, se los goles, Kevin!